No, me gusta y bueno... Franco el Gorila yo creo que... Franco el Gorila yo creo que en este momento... Franco el Gorila vive en Chile. Yo creo que estamos como para un carrete e invitar a Franco el Gorila. El loco yo creo que ofrecieron un par de copetes, un carrete, no hay ni que pagarle, porque el loco está tirado. El loco yo lo veo haciendo quermese, el loco está medio tirado. Y es buen artista Franco el Gorila. Una vez vi un video de Franco el Gorila que el loco estaba poniendo unos temazos del disco y el loco estaba haciendo la fila afuera. No, voy a faltar el respeto hacia Franco el Gorila. Pero si el loco va a las quermeses en los colegios, bueno hermano, puede venir un carrete de nosotros. Me gustaría invitarla a pasear, salir a cenar. Si está tirado pero es un buen artista, ¿sí? A ver, vamos a ver los lobitos. Unos lobitos. Unos lobitos. Unos lobitos. Unos lobitos. ¡Yeah!